Querido electorado, la petición de las ciudadanas simpatizantes de Morena, o no, de retirar la candidatura en Guerrero de Félix Salgado Macedonio, acusado de violación por varias mujeres, no ha sido resuelta aún. Pero abre espacio para debatir en sociedad uno de los peores males que acosa a las mujeres cada día, la violación. ¿Qué sucede en México que registra cifras altísimas en el delito de violación y además en casi total impunidad? Porque este cuestionado caso no es una excepción, sino la regla. Una de las respuestas es la socialización de género desde la niñez. El género produce estereotipos y violencia a través de la idea equivocada de que el hombre es superior y referente de todo, y la mujer es inferior y un derivado del hombre que debe someterse a él. ¡Ja ja! Usted salió de aquí, respete. Esta pandemia eterna de macho virus en México se la debemos, sí, al tristemente conocido como mandato de género. Este mandato dicta que el hombre debe ser dominante y violento para validarse. Un hombre decente se percibe como débil, o peor, como mujercita, en un país en donde ser mujer es denigrante. Esta visión supremacista no es casual y es aplicada en casa, en la escuela, etc. Y también en el sistema de justicia patriarcal, que rara vez castiga las violaciones o los feminicidios. ¿Y sabes? La violación no es una expresión de deseo. La violación es un acto de poder y de odio. Por todo esto, el feminismo busca la abolición del género y su mandato de misoginia, que es el odio a la mujer. La misoginia hace que en la sociedad, el hombre sea amado incondicionalmente y que la mujer sea odiada incondicionalmente, sin importar el comportamiento de uno y de otra. De esta manera, el delito de violación se percibe como derecho de los hombres. Y el pacto patriarcal se encarga de adjudicarle la responsabilidad a la mujer y no al violador. Acusándola de mentirosa, ofrecida, provocadora, ya sean niñas de dos años o viejitas de noventa. Ellos violan, pero la culpa es nuestra. Y no, la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El comportamiento violento contra las mujeres no es congénito y puede desaprenderse. La cosa es, desde luego, querer romper el pacto patriarcal para erradicar la violación, el feminicidio y todas las violencias machistas. Para desaprender la violencia sexual, hay que aprender sobre consentimiento. El consentimiento debe ser expresado, debe ser entusiasta, no debe ser obligado ni obtenido por amenazas y debe ser consciente. Si una mujer no te dice que sí, hombre, la estás violando. Solo sí es sí, amiguitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!